No es tan fácil ni tan evidente llegar a comprender por qué te quieren matar. Ni por qué alguien quiere matar a tanta gente. Vamos a estar tres días hablando para escribir un libro y para hacer una película también. Vamos a conversar a fondo sobre la vida de Borja Siempre y Mía, sobre los años más duros de plomo aquí en el País Vasco. No había tortas precisamente para ser concejal del PP en Ipúzcoa. Cuando Borja y yo tenemos 10 años, ETA mata a 100 personas al año. Es algo que hoy es difícil de imaginar o para quien no lo ha vivido, porque significa más o menos un asesinato cada tres días. No llegaba a ser consciente nunca a creerme que aquello me podía tocar a mí de una manera directa. Hasta que con 21 años te dicen, oye, y van a matarte. Claro, mis niños, los dos pequeñitos, yo los mire y digo, no puedes dejar de pensar qué hubiera sido así. Un día de lluvia, velador, y voy al trabajo y el coche explota más o menos a las, no recuerdo, entre las ocho y media y las nueve de la mañana de aquel martes 19 de febrero. Él tenía secuela física, pero su cabeza, su corazón y su actitud ante la vida era arrolladora. Tengo ganas de decir bien antes y decirles a ellos y a todos que tras las bombas y las lágrimas en Iscali, los jóvenes socialistas vascos seguimos luchando. Esta división de la sociedad entre nacionalistas y no nacionalistas, entre vascos puros o vascos de segunda, el gran riesgo que enfrentamos ahora es que se proyecte al conjunto de España y se divida la sociedad española entre verdaderos españoles y españoles de segunda. Y al final el nacionalismo a lo que nos lleva todo esto es que puede ondear banderas de diferente color, pero siempre defiende lo mismo. La pureza. Aramburu tiene una introducción muy buena al libro Los peces de la amargura. Dedico este libro a la impureza. A la impureza.